Me metieron dos pinches navajazos y me los quité Te miró cuando le monté el pinche toro Te miró cuando le monté el toro Me quité el pinche toro Te miré, te miré, por favor Ya el hombre que es pacífico y buen tomador, no alega tanto Por eso no le estoy diciendo nada ¿Qué más, por favor? Porque yo nada más quería que le diera el pinche toro Fue un codacito que le pegué al pinche al toro Al toro No es cierto Cuando chingando se me vieron los toros Sin montarlo Cuando se me va a ver el toro sin musculo Esa es leche en un vaso que te vas a comer ¿Viste? ¿Quién? ¿Tú también vas a estar? Pero no hay pedo Mira, a mí, nunca No le deberías llevar a mi tanto Papi, papi, papi Mi papi Yo lo quiero mucho Dice que se le tapó Mira Mira ¿Qué hice? Ahora está el resultado, papi Me vieron venir contigo Mira Allá tuvieron Tobía Marcos, ya ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Cómense las galletas! ¡Dale, galletas! ¡Nos pides! ¡Se están grabando! ¿Cómo se apagan? ¡Ya se han grabado, eh! ¡Miga las galletas! Orlando se está escuchando 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 Gracias.